El freno está en definitivamente. Aquí viene Cristiano Ronaldo en el clear. Vuelve de la barra. Esa es la mitad de la mitad en 1-0. Debemos tener el botón de control de ritmo apretado, analógico con dirección hacia el arco o hacia donde queremos que vaya la pelota, y luego inmediatamente el botón de centro. Condiciones absolutas es que no debemos estar corriendo ni mirando al arco. Como pueden ver en la imagen, no cualquier jugador puede tirar la rabona. Debe tener entre sus rasgos la característica de clase. Quien cuente con esta característica podrá realizar este movimiento sin ningún tipo de problema. En este ejemplo que les voy a mostrar pude convertir frente al Borussia Dortmund utilizando a Cristiano. Realmente fue un golazo. Lo único que tenemos que hacer es soltar el botón de correr, empezar a inclinarnos y tomar distancia del arco, apretar el botón L2 de control de ritmo, direccionar como están viendo hacia el arco y apretar el botón de centro, detalle a tener en cuenta es la potencia, la práctica es fundamental para familiarizarnos con estos movimientos y tener muy estudiado el timing. Los invito a romper el botón de like, suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo, desafío a que me sigan en Twitter y me tuiteen algún gol que hayan convertido online en el próximo FIFA 16. Amigos, recuerden que si quieren comprar juegos digitales de PlayStation, en la descripción del video tienen el link donde poder hacerlo. Muchas gracias y hasta la próxima.